bienvenido gente a un nuevo vídeo muchos me preguntaron que recomendaban la tienda no la he checado muy bien lo siento raza pero mis gemas ahorita de cuenta que estoy en guerra lo estoy usando para escudos lo estoy usando para ubicadores lo estoy usando para de repente hacer tropas no entiendes tengo guarda en la cámara pero no estoy metiendo dinero para para la tienda entonces cual podría recomendar legión porque ya falta un día entonces cofre de carmes y vale 10.000 gemas que está pensando no no te pases de lanza compa como me voy a gastar 10.000 gemas una estupidez o como la de usted por un por un cofre carmesí o los comentarios y le tuvo suerte que le salió oro lo que sigo recomiendo un poco más y ahora está más caro son los pactos de buen apellido y web hub hace por qué valen tan caro we está pasando de lanza lord móvil lo que show si mucho lo necesitan para que una captura en el líder pero tampoco pasarse antes estaba más barra creo que lo mira más barato al mismo precio pero si es recomendable para toda esa gente que ya tiene los pato 4 y todo ese pedo no se lo va a soltó los de gremio estamos reclutando aquí en el nuevo gremio que hizo superman poco poco va subiendo somos 36 personas entonces vamos bien al parecer raza necesitamos de 4 para empezar a ir a reinos a tomar bases a tomar para que vaya aprendiendo solamente de que tener cuidado a mí me falta poquito para terminar la trampa mejor la terminó hoy voy a ver que meto otra tarjeta ya cuando la termine le voy a decir compas pues tanto dinero no es costoso ya estuve viendo menos y es costoso sobre lo voy a decir en peso mexicano y empezó en dólares no sé no tengo tiempo ahorita para andarme gastando gemas en la tienda de ganas como te digo entonces si es recomendable este es casi no pero la encantadora citán de marea puede ser no sabe que las armaduras de titán pues muchas buenas muchas buenas y la verdad casi no ha hecho porque lo estoy ahorrando los materiales no sé uno que es muy buena la falda de tormenta que infantería y caballería el ancla de crack en también pega muy bien la llamada profunda a mano secundaria si es recomendable pero no no demasiado pues la anémona y mejor de armaduras para poner en ahí nos accesorios no entonces por la verdad si quiere dictante marea sería bueno sería bueno pero por mi parte yo no lo voy a comprar no me interesa demasiado nada más los que contigo quieren hacer algún algunas piernillas ahí pues el cerebro mutado por arañas infernales pues hay más muy bonita armaduras ahí entonces hay que darle la otra me quedó 50 50 titán de marea la infernal no utiliza mucho la de giro oscura podría ser cuánto me falta a mí para la de giro oscura ya sabe que ya no ha metido dinero las armaduras de ataque todavía yo pienso que después terminando la trampa ya me empiezo a ver eso de las armaduras no poco a poco quito quemado pues a ver de que ejército lo que iba sería más o lo que tocan a prestar cráneos y la de giro oscura amplio como la tengo yo cuánto me faltaría entonces tienes que ver tienes que analizar cuánto t te faltan entonces son esta hora que tenía la de giro tengo hay que meterle dinero que la visión madura hasta de mejor manera el cerebro a ver cuánto me falta no faltaría muchísima el web muchísima entonces no es conveniente serían demasiadas quemas me haría comprar 4 para llegar la entonces tienes que elegir si te gasta tantas que de magro por ataque de ejército tenía que gastar demasiado no me conviene voy tendría que comprar un paquete para que me salga mejor lo que es que también eso te tienes de riesga pues te arriesgas a que gastar te gemas si tiene muchísimas llamas pues y te falta poco para mejorar la pérdida a de este pues si es conveniente bro pero me falta mucho tener que comprar un montón casi todas y ahí me convendría mejor esperar y comprar un paquete de esos de 200 cofres que hay aquí pero si tú la puedes hacer morada la puede hacer azul pues dale dale no tienes que ver tu armadura como la tienes pues corazón a la escarcha el corazón a la escarcha yo tengo dos azules y acá si me falta mejorar la morada me falta muchísimo tendrías que checar y eso sí es recomendable ese sí es de a huevo por ejemplo yo tengo dos tenía que tendré no tienen que tener más tenía que comprar dos porque salga otra de perdida que salga para el dos legendarios para que me queden dos entonces así gastarse dos lo conveniente pues y si puedes todo hago un proyecto ando atento a las gemas que me tendría que comprar dos hay pero con dos no es tantas gemas entonces que hago ya me van a faltar dos pone que en un paquete o algo por el estilo pues le debemos no haría dos y comprado otra me saldría una vez entonces no muchas veces tiene suerte ti te salen los cofres no compras 200 entonces yo ocupo las gemas bro ese es el pedo mío no es que no quiera pero si le recomiendo este el corazón a las calles a darle full web rollos de estrella por 10 son muchísimos rollos de estrellas si tú quieres subir tu castigo más fácil también es muy recomendable hoy día que puedes pues ya para darle duro pues para mejorar la el tu castillo no tengo cuatro estrellas yo he tenido suerte la verdad estoy sincero ha tenido suerte bro de que me salen un bloque de 80 y estaría gastarme un montón de gemas pero como te digo ahorita ya tengo cuatro tengo demasiadas compras tiene sin bien un montón este tiene cinco ya tiene completo ya no hay necesidad por ejemplo superman tiene una nada más en ese castillo su hogar tiene una alcohólico tiene 4 con la mayoría tenemos 4 bro calvito ver el trot tiene dos por ejemplo otros y le convendría comprar para mejorar y tener el beneficio un poco más de rapidez aquí te dicen aquí te dice que te obtienes velocidad de viaje y un poco de potenciado de recursos entonces eso es necesario ya depende del castillo que tengas web no te va a tener el castillo que tenga y ese se lo va a subir entonces es conveniente si el cofre de ascuas éste ya sabe que pues para subir las las armaduras a mítico si tú tienes una hora en dorado que te por ejemplo echar panal que yo tengo y quiera subirla me pide 6 por ejemplo imagínate que la compra y me salga un legendario pues daría un buen beneficio pero también tienes que checar lo otro como anda no nada más basarte ejemplo aquí y apenitas imagínate me salgan al perdida y ahora salgo una plesta de investigaciones construcción es importante tenerlas está la hacha la subida mítica cuando está ahí la deje en bien está las cuentas podría subir este de investigación las de ataques también también la mora de cazador entonces poco a poco como te digo me compro el paquetito para irlas mejorando no darle duro ya sabes bro te voy a checar algo compa entonces si es conveniente también a todo el tiempo el cofre de ascuas de élite si también ya que pues así mejoras los 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 mostritos no si tiene la armadura tú pues aquí sube esa experiencia normal yo ando subiendo el saber fam bro a nivel máximo entonces por ejemplo aquí le quiero subir saber fan quiero llegar a nivel máximo aquí te da la experiencia entonces va a subir muchos leves si tienes un impacto 2 a apoyando el pato 4 y apoyando subiendo a la caparola buen apetito titán de marea la muerte hay otro día y los demás no que están aquí me falta el rider poco a poco bro no nos vamos a apresurar porque también estoy guardando los pactos 4 para hacer un vídeo como abrirlo como abrirlos entonces ahorita a ver que sería ánimo a ser mi recomendación entonces vuelvo a repetir primero como que no esto es a media los que ellas tengan arriba todo va a depender de la armadura si la tienen el cerebro también pero hay buenas armaduras corazones de que sí sí rollo de estrella puede depender de tu castillo como tengo el legendario también es muy buena y si lo que es costoso de dinero y los elite y pues para que mejor mejor los montes te gusta el vídeo raza y un consejo ánimo